Solís, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se declara el Día Nacional de la Cultura y Pueblo Purépechan. Con su permiso, señor presidente. La iniciativa que presento a su elevada consideración tiene como objeto declarar el Día Nacional de la Cultura y Pueblo Purépechan con base en estos antecedentes. Se ha reconocido a esta cultura que tiene una historia de más de dos mil años. Cuya base se conformó en el centro y norte de lo que hoy es el Estado de Michoacán, que estoy aquí representando alrededor de las cuencas del lago de Zacapo, de Cutseo y de Páscoa. Sin embargo, gran parte de las viejas costumbres y saberes acumulados por nuestros pueblos originarios desde la antigüedad, que se han mantenido en la memoria de las nuevas generaciones, ha hecho falta darles un mayor apoyo y reconocimiento en todos los órdenes institucionales. Están presentes en la memoria de las nuevas generaciones, por lo que siguen teniendo una presencia importante sus conocimientos ancestrales sobre el manejo de la naturaleza, principalmente de los recursos vegetales y animales aplicados a la curación de enfermedades. Destaca en la cultura purépecha, amigas y amigos, senadoras y senadores, entre otros aportes también, la elaboración de una rica artesanía, más que todo en el uso de la cerámica, en vasijas, recipientes y vasos. También la elaboración de figuras somorjas y antropomorfas. Son primeros también pioneros en rendir, ceremonias para rendir, culto a los muertos. Quien lo recuerda, las celebraciones conmemorativas del día 2 de noviembre en toda la ribera del Lago de Páscuaro. No se puede dejar de resaltar la rica arquitectura purépecha caracterizada por los monumentos y estructuras que combinan pirámides escalonadas, rectangulares y circulares, conocidas como las famosas yácatas del pueblo de Sinsunzan. En este pueblo mágico de Sinsunzan, existen cinco de estas importantes estructuras que descansan sobre una enorme plataforma de más de 400 metros de largo. Las yácatas estaban originalmente enfrentadas con las losas de piedra volcánica, muy ajustadas en sus excavaciones en su interior, que han revelado tumbas ricas en artefactos. Además, gracias a la participación y organización activa de los jóvenes que se han planteado como objetivo el fortalecer su identidad étnica y sus vínculos comunitarios en beneficio de todos los pueblos purépecha, se desarrollan diferentes festividades representativas de su cultura, el fuego nuevo purépecha, la fiesta del corpus, los festivales culturales de la raza purépecha, los de música, los de danza, el de la guitarra, de paracho, entre otros, de índole no sólo cultural, sino también comunitario y religioso. También artistas purépechas en más de 30 años han llevado la voz de este pueblo histórico a diferentes festivales y foros internacionales que les han valido importantes reconocimientos, en especial a los grupos de música y danza tradicional purépecha, de ahí el reconocimiento en 2010 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, a la Pirecua como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como se sabe la Pirecua como canto tradicional de las comunidades indígenas purépechas del Estado de Michoacán, es un instrumento efectivo de diálogo entre las familias y las comunidades. Ni qué decir de la famosa danza de los viejitos, cuyo origen se remota a la época anterior a la conquista española que se utilizaba como una manera de honrar a los dioses. Compañeras y compañeros senadores, termino diciéndoles que tenemos que seguir fortaleciendo a través de acciones desde el poder legislativo el reconocimiento y protección de nuestras culturas y pueblos originarios que han sobrevivido a lo largo de estos últimos 500 años. No podemos ni debemos dejar de reconocer y valorar que poseemos una rica, enorme y rica herencia ancestral originaria de las culturas indígenas, la cual constituye nuestro sustento e identidad como nación. Por ello, estamos obligados a proteger y a conservar nuestras culturas indígenas, sus lenguas, sus cosmogonías ancestrales y sus usos y costumbres tradicionales que durante siglos han permitido al pueblo y sociedad de México conformar su identidad cultural. Lo anterior entonces, en virtud de que Sinsunzan, por ejemplo, fue considerada en su momento la ciudad más importante del imperio purépecha y posteriormente su capital, que recibió en fecha 27 de abril de 1861 el título de ciudad primitiva. El objetivo, objeto principal de esta declaración es contribuir de manera importante a mejorar el contexto social y las condiciones de vida del pueblo purépecha, reconociéndose y reivindicando su cultura, su idioma y sus tradiciones, en razón de que ha sido y es un pueblo con una rica historia y valiosa tradición cultural. En espera, en su momento, de su apoyo y aprobación a este proyecto de iniciativa por el que se declara el Día Nacional de la Cultura y Pueblo Purépecha, les agradezco mucho su atención. Gracias, señor presidente. Turnes y comisiones unidas.